¿Recuerdas cuando nos encontramos en un momento que hicimos en través de este viaje? ¿Qué hicimos para llegar acá? ¿Qué es lo que nos encontramos? Escuchimos los sonidos de este espacio, de este lugar. Los sonidos de su corazón. Su respiración como la tiene. Respire profundo. Y vuelve al aire y descanse. Y respire y votelo como un hostez. Inspire. Y volte como... ¿Cuándo nos encontramos en un momento que hicimos en través de este viaje? ¿Qué hicimos para llegar acá? Quiero recordar. Escuchimos los sonidos de este espacio, de este lugar. Los sonidos de su corazón. Su respiración como la tiene. Respire profundo. Y volte al aire y descanse. Y respire y bótenlo como un hostez. Inspire. Y volte como... Con un suspiro grande. Observe a su alrededor y a todos sus compañeros y compañeras. Obsérvese. Sonríen. Que eso es lo que va a hacer ver inicialmente. Sonríen. Respiren profundo. Estiren sus bracitos. Y volte. Y volte. ¡Agua! Vamos a integrar a ese sírculo de abajo. Y al medio día, inmediatamente... Vamos a ir a ver. Vámonos. Bienvenido. ¡Cállano! ¡Cállano! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cállano! ¡Por favor! El azul también cae, entonces el azul significa todo el agradecimiento que vamos a dar en la house, en el cielo. Tenemos el color verde, el color verde es nuestra madre naturaleza, todo lo que nosotros producimos de ella es la que nos abastece, es nuestra madre. La santa tierra, la naturaleza no nos exige, no nos obliga y nosotros a veces no somos agradecidos. Y es por eso, como digo, la verde es la naturaleza. Así que, y todos los demás materiales son otros agregados importantes como el puro, como la multa, como la canela, los panes, la panela que va ahí, la azúcar, y todo eso y la bebida es muy importante, también esto es como gustar, como un gusto o que nuestros abuelos estén alegres y contentos y agradecidos con nosotros. Así que eso es, y vamos a observar entonces y al momento del inicio de esta ceremonia. Vamos a respirar tres veces, vamos a agacharnos y a respirar conforme vamos subiendo las manos. Vamos, estiren sus brazos, no sueltan aire, despacito lo sacan, despacito. Pero no andan en su cuello. ¿No es? Cuando sacan el aire les... Como la vejilla que se vea toda chupada y se va a otro lado, ¿verdad? Pero más bien, estamos más despiertos, más despiertos, ¿verdad? Vamos de nuevo, recogemos la medida del suelo. Y le pese los brazos, y despacito, despacito. Estiren bien los brazos, y se queden, ¿verdad? Vamos con la última. Estiren bien, bien, bien. Despacito, despacito, de nuevo. Y con esa medida que ya lo vamos a recoger de este momento, de un tacto, apareciamos las manos del compañero o compañera que se ve a los lados. Digamos de bienvenido o bienvenida con esa herencia. Vamos a vernos a los ojos con los compañeros y las compañeras que tenemos a los lados. Y vamos a subir, vamos a subir, y los vamos a colocar en el salón en el fondo para hacer la explicación de en qué consisten los convenios de Vega que vamos a firmar entre los estudiantes y las estudiantes de gestión y educación cultural comunitaria y Cataluña. Vamos entonces al salón en el que empezamos. Bienvenidos y a todos. Gracias. 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 En el manual de la presidencia, nosotros escondemos cuáles son las responsabilidades que no tenemos que tener. En el caso de los estudiantes, ¿verdad? Que contenidos archivos, es como todas las instituciones que tienen en su manual. Y en el día de día, adaptar a la corriente de los estudiantes de gestión y educación cultural comunitaria. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!